Dicen por ahí que las crisis sirven para crecer y también para aprender. Y la reciente crisis mundial del coronavirus que nos ha tocado a todas las personas en el mundo entero sirvió para padecerla, para valorar muchas cosas y aprender sobre lo que tiene efecto en nuestro cerebro. Dicho de otra manera, el coronavirus nos dejó alguna enseñanza respecto a nuestro cerebro, respecto a nuestra salud, pues nos dejó muchas. Y el doctor Eduardo Calixto, nuestro invitado el día de hoy, tiene muchas cosas que compartir respecto a ese tema. Bienvenidos a Vejez Creativa y bienvenido doctor a nuestro programa Vejez Creativa. Cuéntame qué aprendimos del coronavirus y el cerebro. Pero algo debemos haber aprendido, doctor, tanto tiempo en encierro, tanto tiempo con la incertidumbre, con el miedo. ¿Qué nos deja para el cerebro, al menos en esta primera etapa? El concepto de entender que un virus es capaz de tener varios sitios de interacción a nivel cerebral. La plática la vamos a circunscribir al cerebro, no obstante que genera cambios cardiovasculares y pulmonares, etc. Tengo que decir que hay cambios biológicos desde la perspectiva de me disminuyó la capacidad memorística hasta tener cambios conductuales y hasta procesos vasculares a nivel cerebral que inciden también en cambios en la manera de oler, por ejemplo. ¿Todo eso gracias a lo que pasa en mi cerebro? Lo que sucede en el cerebro y lo más increíble es que aún no sabemos por qué algunas personas alteró más el proceso olfatorio, la capacidad olfatoria. Tenemos una capacidad hasta de 5 mil diferentes tipos de olores que les disminuyó casi el 90% y entonces no pueden oler. Y alguien que dice, bueno, pues mira, estamos vivos. Habrá que entender que para poder, por ejemplo, degustar necesitamos mucho el olfatorio. Claro. La cantidad de virus que entraba, por ejemplo, por partículas a la nariz, hacía indudablemente una lesión a nivel del bulbo olfatorio que en promedio se podía recuperar entre dos a tres meses, pero hay quienes ya llevan más de año y medio todavía con secuelas, eso sí, poco a poco y paulatinamente recuperando. Entonces el primer dato que vimos eran las anosmias que se quedaban sin olfato y eventualmente era la sensación de que empezaba un dolor de cabeza y la sensación de que se inflamaba, que era como tener un peso que no se tenía en la cabeza. Y entonces nos dimos cuenta que la actividad inmunológica del cerebro, que es muy interesante porque trabaja en paralelo con el sistema inmunológico de todo nuestro cuerpo. ¿Tiene un propio sistema inmunológico del cerebro? Sí, que hay una célula muy interesante que se llama glía, y la más chiquita se llama microglía. Es como el policía inmunológico, dice, esa célula que viene ahí, esa no es nuestra, y entonces va y la agrede y entonces protege al cerebro. El cerebro es un órgano privilegiado. ¿Casi autónomo? En cuanto al sistema inmune, sí. Pero lo interesante también es que si hay un proceso inflamatorio en otra parte de nuestro cuerpo, le afecta al cerebro. Si a mí se me hinchan las rodillas, llega un momento en que digo, es que no, ya no quiero salir hoy. Disminuye la actividad, por ejemplo, conductual. Eso lo reconocemos. Pero una bacteria que está adentro de nuestro cuerpo no puede pasar al cerebro. Ese es un hecho fundamental. Entonces ahí la protección y al mismo tiempo este virus, cuando hace su, digamos, su proceso de agredir, de inflamarlo, el cerebro reacciona muy fuerte. Y en consecuencia, tengo que decir que una estructura que es específica para la memoria y el aprendizaje, que es el hipocampo, todos los días produce en promedio 700 neuronas diarias, independientemente de la edad que tengamos. Sí, 700 neuronas. Tal vez se pierdan en la corteza cerebral, tal vez se pierdan, no sé, en los ganglios basales. Pero las neuronas en el hipocampo, dice, pues yo me voy a morir hoy, pero te quedas tú y te quedas tú y tú. Y entonces se dividen y entonces están compensando algunos núcleos y algunos centros de activación. Qué divino órgano. Bueno, porque entonces pensábamos que las neuronas no se dividían y hoy sí tenemos que decir que en un órgano específico donde sí se divide es el hipocampo. Y desafortunadamente este virus fue a cambiar el microambiente ahí. Y entonces se empezaron ya no a dividir, se empezaron a morir más. ¿Y qué me produjo? Pérdida de la memoria, pérdida de la atención, pérdida del aprendizaje. Y entonces, pero qué memorias las de corto plazo. Mira, no se me fue la memoria, ¿sí? De qué hice cuando tenía 15 años, en qué universidad estudié. Se me fue la memoria de qué se me ayer, ya pagué las cuentas, cómo, cómo llegué al sitio. Se me está olvidando dónde. Oye, pero eso te pasa sin coronavirus. Bueno, y este coronavirus, imagínate. También lo pasa sin coronavirus. Bueno, pero ahí nos pasa y más después de los 50 cuando andas con mucho estrés. Sí. Y te das cuenta cómo el hipocampo está dando vueltas en un sitio donde no debería. Me refiero a las ideas. Y entonces, y en lo general, el coronavirus nos vino a quitar el olfato, quitar parte de la memoria. Y el otro proceso que nos vino a alterar demasiado y que también para nosotros fue un hallazgo novedoso, es que generó cambios vasculares de cómo llega la sangre a diferentes núcleos cerebrales. Y en ese momento se empezaron a generar entre coágulos y entre infartos y microinfartos. Microinfartos. Uno se queda pensando, a ver, defíname qué es un microinfarto y un infarto, porque los dos son infartos. Los microinfartos son pequeños que pueden irse sumando uno a otro y después dar un infarto mayor. Y entonces, ¿cómo se ve eso? ¿De qué estamos hablando? Y tú, oye, se te va como la idea, ¿verdad? No, a ver, recuérdame. Y ya cuando me empiezas, estabas diciendo esto. Entonces, ¿cómo se llamaba tu prima la güerita? ¿Cuál? La de allá, la alta, la que siempre... Sí, claro, la que se fue a Europa con su novio y toda la vida. Pero no te acuerdas del nombre. Esos son datos característicos de cómo se te empiezan a ir aspectos selectivos. Y entonces dices, ten cuidado porque la vascularidad no está llegando adecuadamente sangre a tu cerebro. Y esto aparece de forma aguda. Digo, si ayer estábamos bien y hoy aparece, hay un dato en donde vascularmente no está llegando adecuadamente la sangre. Y habrá que hacer un estudio, pero el coronavirus nos hizo entender que empezó a hacer eso. Entonces, muchas personas se recuperaron, pero quedaron con esta situación de alteraciones en la memoria por procesos, tanto en el hipocampo como vasculares. Y después, ante este proceso, nos dimos cuenta que evidentemente tuvo cambios muy fuertes, neurológicamente negativos. Y la recuperación es paulatina y no completa. ¿Y qué hay de áreas un poquito más complejas, doctor, del microinfarto? Y esto está bien, pero las demencias, propiamente las demencias. ¿Qué pasaría ahí? ¿Afectó de alguna manera? Sí, aquí tenemos que entender algo muy fuerte. Miren, después de los 50 años, en términos generales, algunos empezaron a los 45, otros a los 38. Esto depende de cómo nos cuidamos, cómo dormimos, etc. Pero después de una edad específica, perdemos todos los días entre 5 mil a 15 mil neuronas. Todos los días. Y si no comimos, ya perdimos 5 mil más. Y si tomamos alcohol, ya perdimos 5 mil más. Y si no tuvimos sexo, otras 5 mil más. Y si además no descansamos, o sea, súbele todo. Y usted va a decir, ay, doctor, está muy exigente, ¿no? Bueno, pero le tengo que decir que de algo sirve comer, descansar, actividad sexual, divertirse, hacer ejercicio. Junta usted todo, disminuye esa pérdida neuronal. Pero todos, después de los 50 promedios, se nos empiezan a olvidar cosas, ¿no? Tenemos alguna situación de, ay, omisión, etc. Pero cuando esto ya pasa muy fuerte y se me empiezan a olvidar nombres, el camino a casa, situaciones complejas, entonces empiezo con una demencia. Que todos nos hemos ido con la idea de que el Alzheimer tiene una particularidad. Pero no todo es Alzheimer. Pero si se me olvida algo, es un proceso de demencia. Contexto. El ir y venir de la vida. Si yo no cuido mi cerebro, la probabilidad de que se me olviden cosas es muy fuerte. Pues, ¿qué nos vino a enseñar el virus? ¿No? El famoso COVID. El COVID-19 nos vino a enseñar que si alguien ya traía una demencia y que venía luchando con eso, la demencia se hizo más grande. Se hizo más evidente y naturalmente atacó muchísimo a las personas de la sexta, séptima década de la vida. Se presentó de una magnitud en donde dijeron, ¿qué pasó? Ya no me acuerdo de muchas cosas. Y entonces es un hecho que si esto lo asociamos incluso con otros factores como fue la alimentación y la soledad, el cerebro se vino para abajo. Contexto. Hoy sabemos que el COVID-19, dentro de muchas cosas que nos afectó, tuvimos miedo, tuvimos incertidumbre, tuvimos ansiedad. ¿Qué nos recuperamos si nos pudimos adaptar? Quienes lo padecieron muy probablemente tuvieron cambios en su olfación, en su visión, en su audición, pero principalmente empezaron a tener problemas de memoria. Y es en donde estamos ahorita para ver qué posibilidad tenemos de recuperación de esa memoria. Y de alguna manera ayudarle al hipocampo a recuperarse otro tipo de neuronas. Nos quedan pendientes cómo cuidar nuestro cerebro. Por supuesto. Y soledad y aislamiento. Son dos temas que le prometemos en emisiones próximas aquí en Vejez Creativa. Hasta aquí dejamos la conversación con el doctor Eduardo Calixto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le recordamos que aquí le damos ideas para que siga usted enriqueciendo su envejecimiento.